un rumbo realmente específico, porque los jóvenes tienen muchas ideas, tienen muchos proyectos y tienen mucha alternativa y tienen mucho potencial para poderle dar un giro a este movimiento. Gracias, señor Jimmy Lucero. Voy a continuar con usted también, señor Jimmy Lucero. Vamos a cambiar el lugar. Al ser elegido, ¿cuál sería su plataforma para fortalecer el movimiento de alianza país con los emigrantes de esta nación, de estas dos naciones? Porque usted está de candidato con Estados Unidos y Canadá. Así es, así es, por Estados Unidos y Canadá somos candidatos nosotros. Conjuntamente con mi compañera Letty Hidalgo, nosotros como director y subdirector de un movimiento político eso es lo que también quise especificar, que nosotros estamos directores por un movimiento político. No estamos candidatos ni para asambleístas, ni para alcaldes, ni para prefectos. Porque lo que nosotros vamos a dirigir es un movimiento político, donde realmente nosotros tenemos que seguir los lineamientos que vengan de la Secretaría Ejecutiva, conjuntamente con el plan de trabajo que nosotros hemos presentado hacia esa misma Secretaría Ejecutiva. Ellos evaluarán todo este plan de trabajo que nosotros hemos tenido, hemos presentado, con todos los seis puntos, o ellos quitarán o agregarán a cada uno de esos puntos y a cada una de esas opiniones que nosotros les hemos dado, esas aportaciones hacia el plan de trabajo, para nosotros poder seguir ese plan de trabajo. Porque es muy fácil cuando tú estás en candidato ofrecer el oro y el moro, pero es muy difícil después cuando llegas poder cumplir. Pero por eso está el plan de trabajo, donde uno detalladamente coge y dice lo que realmente, cuáles son las propuestas que uno tiene hacia los migrantes, no solo de Estados Unidos, sino también de Canadá. Lo que primero haría, y lo que siempre vuelvo y repito y recalco, conjuntamente con mi compañera Leti Hidalgo, es la formación política. Porque nosotros estamos siendo miembros de un partido político, en este caso de un movimiento político. Nosotros no estamos candidatos ni para asambleístas, ni para alcaldes, ni para prefectos. Gracias. Señor Jimmy Pucero, señor José Mangacha. Al ser elegido, ¿cuál sería su plataforma para fortalecer el movimiento Alianza País con los inmigrantes de estas dos grandes naciones? Sí, primeramente es importante por la situación, el contexto nuestro es muy diferente a las provincias en el Ecuador. Estados Unidos, Canadá. Nosotros somos muy dispersos, la comunidad inmigrante ecuatoriana estamos muy dispersos en diferentes estados, ciudades, es bien complejo y muy diferente al contexto ecuatoriano. Entonces, por lo tanto, también nuestra acción va a ser aplicable a ese contexto. Entonces, por eso, como punto número uno, es importantísimo lo que se llama en inglés data, es la información de dónde está la gente, quiénes son tu gente. Entonces, hemos comenzado ya por el proceso de carnetización, sabemos más o menos quiénes son nuestra gente que apoya a la Revolución Ciudadana para partir de ahí, tener una base de datos sólida para poder decir informales correctamente. Entonces, la plataforma, una vez que tenemos la base de datos exactamente sabiendo quiénes son nuestro agente, la plataforma es nuestro plan de trabajo. Sí, por supuesto, que se acomoda a nuestro contexto bajo los principios de la Revolución Ciudadana y también bajo los principios del plan del buen vivir. Y usted sabrá, o para los que no saben, la Revolución Ciudadana es un proyecto que tiene 10 pilares fundamentales que se llaman los 10 ejes de la Revolución Ciudadana. Entonces, todo se rige alrededor de eso. Y va compatible, todo el programa de gobierno actual que va a estar hasta el 2017, está elaborado, basado en esos pilares de la Revolución Ciudadana. Entonces, nuestra tarea, como dijo mi compañero, nosotros no seremos electos con un puesto, no somos asalariados, somos voluntarios. Entonces, nosotros no vamos a tratar con sus materiales, pero sí, en embargo, vamos a organizar, vamos a informar a la gente adecuadamente sobre el proyecto grande y así vamos a fortalecer y vamos a asegurar de que esto continúe. Gracias, señor José Macacha. Señor Lucero, mi pregunta es, ¿Cualquiera de ustedes que sea elegido tiene la seguridad de que su líder, hoy el presidente de Ecuador, Rafael Correa, trabajará conjuntamente para que los emigrantes de Estados Unidos y Canadá tengan la voz que nunca ha existido? Eso se lo prometo, Gloria, porque quiero recordarle algo, que el primer de mayo, en la Convención de Esmeralda, yo fui quien moccioné ante el presidente de la República para que nos represente por los emigrantes, al asambleista Jimena Peña, como vocal del Tribunal Electoral, de la Comisión Electoral, perdón. Entonces, con esto quiero decirle que yo creo que sí tengo voz y sí tengo convicción como para poder acercarme al presidente, y antes que el presidente, primeramente yo tengo que seguir el órgano regular, que sería la Secretaría Ejecutiva, la compañera Doris Solís. Nuestros compañeros que me elijan están seguros que con Jimmy Lucero y Leti Hidalgo, nosotros llegaremos aquí con la Secretaría Ejecutiva y llegaremos al Palacio Presidencial, pero con propuestas, no con chismes ni con cuentos, sino con propuestas y con resultados, porque Alianza Pais no necesita ni de chismes ni de cuentos, lo que necesita la militancia de Alianza Pais en Estados Unidos y Canadá es resultados, y no el DIME que te diré. Esa es una de las cosas. También otro punto, aquí nosotros necesitamos crear lo que usted tiene, una televisión y una radio online, para poder informar a nuestros militantes de todo lo que pasa aquí en el territorio, no solo en Estados Unidos y Canadá, sino también lo que pasa en Ecuador. Y a través de toda la base de datos que ya la tenemos, todos los candidatos la tenemos, de todo lo que en Estados Unidos y Canadá, en los correos electrónicos, mandarles todos los sábados las sabatinas del presidente, vía correo electrónico, e informarles cada uno de los planes de trabajo y las acciones que nosotros vamos a coordinar, sea semanalmente, mensualmente o trimestralmente. Y como yo también le dije, y terminar quizás cada año con un festival alfarista, donde unamos a toda la militancia, no solo de los Estados Unidos y Canadá, sino también de Ecuador. Y por qué no decir a los cubanos, a los dominicanos, a los venezolanos, a un solo abrazo latinoamericano aquí en los Estados Unidos. Gracias, señor Jimmy Lucero. Señor José Mangacha, ¿cualquiera de ustedes que sea elegido tiene la seguridad de que su líder, hoy presidente de Ecuador, Rafael Correa, trabajará conjuntamente para que los emigrantes de estas dos naciones tengan la voz que nunca ha existido? Gracias. Sí, son una diferenciación que quiero hacer. Los migrantes en general, que no necesariamente pertenecen a ningún partido, tienen la voz gracias a Rafael Correa ahora. Por ejemplo, tenemos dos asambleístas, eso es gracias a la Resolución Ciudadana. Y los migrantes tienen voz a través de ellos. Ahora, que la calificación sea excelente, más o menos o mala, es aparte, pero hay la posibilidad de que tengan voz y puedan ser escuchados. Ahora, hablando de la militancia, la militancia somos los que somos de Alianza País. Entonces, ¿vamos a tener voz? Sí. Justamente yo y muchos compañeros nuestros y Johanna hemos estado siempre atentos para que, y es nuestro enfoque, que la militancia, la gente que hacemos Alianza País, tenga una coordinación directa de tú a tú con la dirección nacional. Porque, como dice mi compañero Jimmy, nosotros somos parte de una organización política grande y los líderes nacionales están en el Ecuador, en Quito, en la sede del Nacional País. Ahí, desde ahí nacen todas las ideas. Y todos estos últimos, los siete años, los últimos dos años, hemos estado desconectados. Los líderes simplemente escuchen, los migrantes, sí, chévere, pero la militancia, ellos tienen que conocerlos un poco más. Y lo van a hacer porque nosotros vamos a demandar eso con nuestro plan, con nuestras acciones. Y vamos a pedirles a ellos que nos traigan más información, que nos instruyen más, que estén, que vengan a visitarnos, que nos saluden, que conozcan quiénes son la gente que apoya al presidente aquí. Y así puedan también identificar a gente, a los líderes, a los jóvenes, a las mujeres, a personas, a nuevos elementos que necesita la revolución ciudadana para seguir adelante. Una pregunta muy corta. A transcurso de este tiempo, en el cual ustedes están de candidatos, ¿ustedes se han dado cuenta que día a día se está fortaleciendo más en el movimiento Alianza País? Primero con el señor José Magacha. Así es. Alianza País es la fuerza política más grande aquí en los Estados Unidos y Canadá. Y por eso es que nosotros, nuestros asambleístas, son de Alianza País. Y eso vamos a seguir fortaleciendo, por supuesto, tenemos las debilidades, pero por eso necesitamos una directiva fuerte, sólida, que tenga liderazgo, porque queremos mantener a los dos curules allá en la Asamblea. Y esos curules van a ser de Alianza País y van a seguir siendo de Alianza País a través de nuestro trabajo, porque tenemos un presidente creíble. Y, por supuesto, vamos a seguir trabajando ese objetivo, uno de los objetivos grandes que nos facilita y nos garantiza la continuidad del proyecto de la Revolución Ciudadana. La misma pregunta, señor Jimmy Lucero. Así es. Como dijo mi compañero José Magacha, no sé si ustedes recordarán, estamos en día 18, hace tres días, el 15 de noviembre, en Guayaquil, donde el presidente Rafael Correa y la Revolución Ciudadana demostró su capacidad de...